y los costos se duplicaron, se triplicaron, porque bueno, imagínense que 50 aproximadamente de inflación era de los años anteriores, te va a hacer mucho más, y quedó todo desfasado, entonces actualizar eso es todo un tema, ¿no? Claro, y bueno, y también con estas obras que vemos ahora. Sí, sí, no es fácil. Esto decían los funcionarios y vecinos en la nota. Un proyecto que teníamos suspendido, porque faltaba terminar en trámite de expropiación de un lote, donde vamos a construir una rotonda, es la continuidad de la colectora San Martín por calle Céneca, que une con calle Rosario y la colectora a la autopista. ¿Este sector nos permite una mayor conectividad hacia la ciudad de Córdoba? Esto nos da conectividad a Córdoba y conectividad al barrio, nos da una circulación, porque la colectora San Martín terminaba en el Hotel Las Lajas, ahora nos da un sentido de circulación que nos permite otras posibilidades de conectar el barrio. Bueno, ¿cuánto dinero va a requerir esta obra? Es una obra que tiene un contrato de 6.247.000 pesos y que en unos 60 días vamos a estar dándole final de ahorro. ¿Por qué se eligió a Doquín para su pavimentación? Estamos adoquinando en un montón de calles de la ciudad, venimos adoquinando desde 2014, 2015, nos ha dado un buen resultado y nos permite instalación de servicios y recupero con menores costos. Y nos está funcionando mejor incluso que el pavimento de hormigón simple. ¿Cuál es el tiempo previsto para esta obra? 60 días tenemos de ahorro. ¿Mientras tanto afecta en algo a la circulación en el barrio? No, en el momento que estemos haciendo el espalme con la calle Rosario, ahí probablemente tengamos que cortar. Van a ser los últimos días y es un trabajo en asfalto, así que va a ser unos dos días de interrupción del final de la calle Rosario. ¿Secretario, esto está hecho por mano de obra municipal o es una tercerizada la que se encarga de la obra? No, esto es el contrato de una empresa. Se está utilizando así la Doquín que no supuestamente teníamos, con lo cual se abarra todo el costo de la obra. Y una de las preguntas que hiciste recién, una de las principales causas que nosotros doquinamos y usamos la Doquín es que tiene una mayor permeabilidad con los otros sistemas de pavimentación. Eso, a los fines de abaratar y simplificar la salida del agua de lluvia, a nosotros nos viene funcionando. Esto lo venimos probando desde hace muchos años y por eso insistimos, además de lo que decía Luis, de que cuando se hace una reparación o una nueva obra, evidentemente se levanta la Doquín y se vuelve a colocar el mismo. Con lo cual se abarata muchísimo porque no hay que comprar nuevamente la Doquín. Esos son los motivos. Bueno, Intendente, importante, ¿no?, por la conectividad que genera, como decía recién, al barrio y también con otras comunidades. Sí, la gestión se caracterizó siempre por la obra de conectividad, creo que la comunidad tiene que estar vinculada y en este caso, en este sector, también era un pedido de hace muchísimo tiempo también en el centro vecinal, así que es muy positivo. También el ancho de la arteria permite generar cárceles y aprovechar también un espacio verde, es decir que también, a la par de esto, vamos a disfrutar de una nueva plaza en el sector. Así que, en definitiva, creo que es conectividad vial, vínculo entre vecinos, el disfrute de un lugar tan hermoso como el que estamos hoy en este momento. Así que, es otro frente de obra de los tantos que tenemos en la ciudad, con plazos de ejecución. Son momentos muy difíciles, desde lo económico en la proyección, porque no hay una certeza o certidumbre en términos de lo que es el aumento del costo de cada una de las obras, pero, en definitiva, nosotros vamos por adelante y vamos cumpliendo con un plan de metas y un plan de desarrollo de obras que teníamos planificado. Así que, más allá del contexto, la gestión sigue cumpliendo con el desarrollo de aquellas cuestiones que se habían comprometido. Lo decía recién, digo, a nivel general y teniendo en cuenta la situación económica del país, ¿esto complica mucho a nivel general de obras y demás? Complica muchísimo, porque una proyección de obras, más allá de los recursos presupuestados también, que tienen que estar calzados con un ingreso del municipio, las empresas también que ofrecen sus servicios, obviamente, día a día se les va modificando el costo de aquello que deben utilizar para el desarrollo de las obras. Entonces, son un sinnúmero de variables y económicos, fundamentalmente, que nos cambian en día a día los parámetros de aquello que hemos proyectado. Y al otro día tenemos que hacer una reingeniería para calcular y calzar cada una de estas obras. Así que estamos en momentos muy difíciles. Creo que cuando las gestiones son ordenadas, cuando se proyecta con tiempo, cuando hay un orden económico-financiero, permite, de alguna manera, soportar de otro modo, lo cual no significa que sea una situación, como decía, de constante reingeniería para adecuar las obras, para completarlas, para cumplimentarlas, para que el proveedor, nosotros también podamos cumplir. Así que son momentos difíciles, pero insisto, cuando se proyecta, cuando se planifica, cuando se es serio, en términos de gestión, se puede llevar adelante obras públicas. Muy bien, ahí está, entonces, la zona de la colectora, entonces. Exactamente, exactamente. Adoquinando. Bueno, que quede lindo, para que quede lindo. Claro que sí, sí, porque faltaba un trechito, viste, que estaba en tierra. Ha quedado muy linda esa zona. Sí, sí, está buena. Para otro acceso a la ciudad. Exacto. ¿No? Sabemos que tenemos varios, pero lo mismo... Hacen falta. Claro, siempre hacen falta. Hacen falta turística. Siempre hacen falta. Clave el acceso a nuestra ciudad. Así es. Vamos a hacer la primera pausa. Y después seguimos con más información.